Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión vamos a preparar estas deliciosas galletas llamadas hojarascas. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilogramo de harina de trigo, 150 gramos de manteca de cerdo, 120 gramos de manteca vegetal, media taza de azúcar, una rama de canela partida en dos trozos, una pizca de sal, una taza de agua, media taza de azúcar para espolvorear las galletas. Vamos a iniciar preparando una infusión de canela, para esto ponemos a hervir la taza de agua, y agregamos uno de los trozos de canela, y dejamos hervir hasta que se reduzca a un cuarto de taza, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Colamos la infusión, y reservamos. A continuación colocamos el otro trozo de canela en el vaso de la licuadora, y la vamos a pulverizar. Cuando esté pulverizada la colocamos en un recipiente, tomamos una cucharada y se le incorporamos a el azúcar que tenemos para espolvorear, las mezclamos, y reservamos. Enseguida cernimos la harina, en el tazón de la batidora colocamos la manteca de cerdo que debe estar recién sacada del refrigerador. También agregamos la manteca vegetal, esta debe estar a temperatura ambiente. y vamos a batir un poco, solo necesitamos que se mezclen. Enseguida le damos el azúcar, y dejamos batir hasta que se acreme. Enseguida le damos el azúcar y dejamos batir hasta que se acreme. Agregamos el cuarto de taza de la infusión de canela, y dejamos batir un poco más. Para continuar limpiamos las paredes del tazón, y empezamos a agregar el harina. También agregamos la pizca de sal, y seguimos batiendo agregando poco a poco el harina. y batimos solo a que se mezclen los ingredientes. Preparamos la mesa de trabajo espolvoreando harina. Sacamos del tazón la masa, y la colocamos sobre la harina. y amasamos un poco, solo para unir la masa. Colocamos la masa en una bolsa de plástico, o en plástico film, y la llevamos al refrigerador el tiempo necesario, hasta que la masa esté fría, y con una consistencia dura. Para empezar a extender la masa, te recomiendo sacar del refrigerador, solo la masa que se va a extender. Así como se ve aquí la masa, como que se despedaza, está bien. Solo hay que amasarla un poco, a que tenga la consistencia que necesitamos, para extenderla, y que no se pegue en la mesa. ¡Gracias! 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 Cuando esté lista la masa, ponemos harina a la mesa, la extendemos con el rodillo, dejándola de más o menos medio centímetro de grosor, y cortamos con un cortador de galletas. Este cortador tiene 6 centímetros de diámetro. las vamos retirando de la mesa con cuidado, y las colocamos en una bandeja para hornear. No hay necesidad de untarle manteca, ni de ponerle papel encerado. ¡Gracias! ¡Gracias! Las metemos al horno precalentado a 180 grados centígrados por espacio de 13 a 15 minutos. Eso depende de cada horno y también qué tan doradas quieras tus galletas. Cuando ya están cocidas las sacamos del horno y las espolvoreamos en el azúcar con canela. Debemos espolvorearlas cuando aún están calientes para que se adhiera bien el azúcar y las dejamos enfriar. Con estos ingredientes salieron 50 galletas. Y ya podemos disfrutar estas deliciosas hojarascas. Muchas gracias. La receta completa la puedes encontrar en la cajita de descripción. Y necesito acompañarme en una próxima receta. Hasta luego.